Recientemente, se ha difundido un nuevo análisis realizado al famoso video del investigador Jeremy Corbell, tomado en una base militar de Irak, el cual muestra un extraño fenómeno anómalo no identificado denominado como jellyfish, o medusa en español, y que fuera grabado por un dron militar norteamericano en el 2018. Las nuevas imágenes realizadas por diversos analistas han descubierto mediante sofisticados programas la posible presencia de un pequeño ser que podría estar operando al objeto. El primer analista que difundió este descubrimiento y a quien se le conoce en redes sociales como Juan Granier, publicó un video en Instagram donde da cuenta del posible piloto. ¿Se acuerdan del ovni estilo medusa de Jeremy Corbell? Pues se han filtrado nuevas imágenes con más detalle que nunca. Y es realmente increíble lo que van a ver a continuación. Fíjense, al principio pensábamos que ese hoyo, por no tener otra palabra, era como un láser o alguna, algún tipo de arma, ¿se entiende? Pero alguien en el internet tuvo esta epifamía de que, si te fijas bien, hay un humanoide sentado, estilo Men in Black, ¿cierto? Tratando de manejar esta nave que también nos hace recuerdo a Star Wars. Una verdadera locura. Te dejo la imagen para que le saques el screenshot. A partir de la difusión de las recientes imágenes del ovni medusa, se han realizado diversos análisis que confirman la hipótesis del pequeño ser en su interior. Como los del arquitecto Josué Hernández, quien confirmaría la presencia de la posible entidad operando al objeto volador al realizar diversos bocetos usando las imágenes filtradas en las redes sociales. Interpretaciones que coinciden con la posibilidad de que alguna clase de criatura humanoide hubiera estado en el interior del llamado ovni medusa. Los bocetos realizados por el arquitecto Hernández muestran a la entidad que guarda una enorme semejanza con los seres conocidos como extraterrestres grises reportados en todo el mundo. Cabe señalar que el video original fue reconocido como auténtico por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Ahora, una serie de nuevos análisis plantean la posibilidad de que una entidad biológica de origen no humano podría estarlo piloteando. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.